hola chicos cómo están saluditos espero que estén bien que dios me les bendiga se cuiden que se porten bien y ya saben que se les quiere mucho por este día estamos aquí mi gente para hacer un pequeño vídeo y les quiero mostrar mi gente cómo sembrar mi gente repollo sin tener semillas de que ahorita les voy a mostrar mi gente que aquí tengo ya mi nueva plantita que es de repollo miren pues yo aquel día mi gente que hice las pupusas pues el repollo se terminó y me quedó lo que fue el tronquito del repollo y lo coloque mi gente acá en ese container y como pueden ver mi gente ahí va echando ya mi gente lo que van a hacer pienso yo que son sus repollos miren miren así de que si usted mi gente no sabe cómo sembrar el repollo pues usted lo puede hacer de esta manera miren no sé cómo van a salir si grandes o pequeños pero pueden ver mi gente ahí tengo la plantita y ya de repollos así de que si le gusta mi idea de su like y su comentario y déjeme ahí déjeme su comentario recomienden lo que tengo que hacer con ese tronquito para si dejo todos los repollos o no